Música Shalom mis amados Ajín, reciban un cordial saludo, un fuerte abrazo de un servidor de Lak Yoshanan Yeheske, del que les estaba hablando. Recuerden que estamos transmitiendo desde Tehuacán, Puebla. Estamos en la comunidad de Shema Israel y es un gran privilegio, un gran gozo el poder estar sirviendo a nuestro Aba Creador como a su pueblo. Este trabajo que venimos realizando es un trabajo monumental para el único servicio de nuestro Aba Cador. Recordemos que está el More Marcos, recordemos que está la Jot Raquel, recordemos que también está la Jot Sing Ha y muchos de los que estamos colaborando dentro de este proyecto en el cual el único que le ha parecido a bien el llevarlo a cabo pues es Aashen. Mis amados Ajín, ustedes saben que estábamos muy motivados con la situación de transmitir vía radio, vía radio, por internet. Radionomy, la empresa pues tuvo problemas con Sony, tuvo una demanda muy fuerte y eso ha provocado que muchas de las transmisiones a través de ese medio pues nos estén dando y entre ellos pues nosotros salimos afectados. Pero esto no nos entristece, al contrario nos llena de alegría, nos lleva a ver y a estar entrando en otros horizontes, en otros medios de transmisión. Como ustedes saben nosotros estamos transmitiendo en vivo Shabbat a través de nuestra página de Facebook, ustedes nos van a encontrar como Shema Ishael Tehuacán y en Cholula ustedes nos encuentran como Beit Ishael Cholula. Pero también ya tenemos otros medios de transmisión, entre ellos lo que es YouTube, a través de YouTube ustedes van a tener lo que es en concreto la enseñanza, van a tener en concreto lo que son los textos bíblicos o los textos de la Tanakh, para que ustedes vayan afirmando o si se les fue algún texto que no pudieron tener en ese momento, pues a través de YouTube van a tener todo el material disponible para que la enseñanza redargulla tanto el corazón, redargulla nuestra manera de vivir y sigamos avanzando dentro del proyecto perfecto que tiene Hashem para la vida de cada uno de nosotros. Que es lo que les pedimos, que cuando ustedes entren dentro de lo que es nuestra página de YouTube, vuelvo a reiterar, nuestra página es Beit Ishael Tehuacán, esta página ustedes se agreguen, se suscriban, inviten a otros a que vean estos videos, también se suscriban. ¿Cuál es el objetivo de suscribirse? Que cuando nosotros subamos algún nuevo video, les va a llegar una notificación y ustedes en automático lo van a poder tener ese material disponible para hacer uso de él. De igual manera que creo que es lo más importante, lo principal, que las personas que estén entrando, ustedes estén colaborando para que ellos estén entrando dentro de lo que es la voluntad de nuestro abacador. Pues nuevamente reiterando, reciban un fuerte abrazo tanto del Moré Marcos como de un servidor y de todos los que estamos en Shema Israel para el servicio de Yahweh y las veces que ustedes gusten visitarnos en nuestra comunidad aquí en Tehuacán, saben que las puertas están abiertas para recibirles, disfrutar y que compartamos juntos de un excelente Shabbat, de un excelente tiempo en compañía de nuestro abacador. Pues reiterando un fuerte abrazo, estamos en contacto y como siempre digo, sigamos construyendo Shalom. Shalom.